Aupa Graveleros, hoy vengo con una bici muy especial que he montado gracias a la colaboración de la marca FINA en lo relativo al cuadro y a la horquilla que ya os enseñé hace meses, así como diversos componentes de la distribuidora Top Fan con su marca propia TFHPC lo digo así despacito para no equivocarme, luego sillín Ergon y cubiertas WTB también han participado en el montaje Ram, Zip y Redshift y bueno lo que buscaba era montar una bici muy viajera con cuadro de aluminio con la posibilidad de poder usar no solo en salidas bikepackeras sino también en gravel de velocidad como marchas deportivas ¡Dentro cabecera! Bueno pues este conjunto de cuadro y horquilla la verdad es que hacía tiempo que lo tenía en el punto de mira la marca lo vende desde 490 euros el cuadro suelto y por 670 con horquilla de carbono con dos ojales en cada pata el cuadro de aluminio de aleación 60-61 está disponible en 4 tallas SM, L y XL y en color gris con calcas en color dorado o en amarillo con calcas en negro yo que me gusta mucho el bikepacking, bueno me parecía un cuadro perfecto por tener una estructura muy sólida con soldaduras muy polidas luego está lleno de ojales para enganchar bultos y portavidones la verdad no es un cuadro especialmente ligero, 1909 gramos este cuadro en talla M pero tampoco es lo que se busca pues en un viaje queremos que la bici funcione, que sea sólida, que no se rompa y que en caso de tener problemas bueno pues podamos solventarlos fácilmente es por ese motivo que bueno lleva cableado externo para poder arreglar de forma rápida cualquier problema con frenos o transmisión aunque en este caso bueno sólo llevamos por fuera cables de freno al llevar transmisión inalámbrica el cuadro tiene capacidad para tres bidones, tiene ojales compatibles con porta bultos, espacio muy amplio para cubiertas de hasta 50 milímetros en rueda de 700 y geometría cómoda cuyo STR oscila entre el 1,426 de su talla S hasta los 1,488 de la XL en talla M la que yo estoy usando 1,46 que combina bien con gravel mixto para viajar, desplazamientos diarios o salidas rápidas competitivas llama la atención el amplio paso de ruedas así como sus ejes pasantes de 12x142 detrás y 15x100 delante que aporta gran rigidez y tacto en caso de llevar cubiertas anchas o el tren delantero con algo de carga extra cuando hacemos viajes o aventuras lleva pedalier roscado de 68 milímetros, diámetro para tija de 27.2 milímetros e incluye dirección cónica, eje delantero y trasero patilla de cambio y cierre de sillín. Un set de cuadro y horquilla con precio accesible que nos introduce en la interesante gama de cuadros de FINA donde también podemos encontrar su modelo Landscape de acero por 825 euros o por ejemplo también el nuevo set FINA Explorer con acero Reynolds 725 y horquilla de carbono o el conjunto taroco completamente de carbono para practicar todo tipo de gravel La verdad es que con un cuadro tan sugerente quería buscar componentes de gran calidad que aportaran mucho confort de marcha y por eso me centré en elegir buenos puntos de contacto con el cuerpo El Sijin Ergon es el modelo SR Allroad Core Comp para hombres que destaca por su capacidad para absorber impactos Gracias a que su núcleo ergonómico está fabricado en base a una espuma de partículas cerradas que llaman Vars Infinergy Se trata de un material que yo ya había probado en suelas de zapatillas para correr y la verdad es que transmite un filtrado de golpes muy palpable y súper cómodo Unido encima a que va acompañado por una tija de suspensión Redshift, en concreto el modelo Pro El resultado es como dirían los angloparlantes una especie de Magic Carpet o alfombra mágica que tamiza esas pequeñas vibraciones y nos permite pedalear muy frescos a pesar de que se acumulen los kilómetros y vayamos sobre un sólido cuadro de aluminio como este FINA que acabamos de ver En la zona de cockpit destaca un manillar ergonómico TF HPC Es el modelo Graveler fabricado en aluminio Tiene un ancho de 420 milímetros aunque tienen también de 460 Tiene un peso de 312 gramos, un rise de 10 milímetros, caída de 115 milímetros y ángulo de apertura off-air de 25 grados Un manillar muy ergonómico con zona superior de apoyo aplanada que combina a la perfección con la potencia de suspensión Redshift filtrando las vibraciones del tren delantero y para cerrar el combo, bueno, pues una vistosa cinta de manillar fina para aportar más personalidad, si cabe, al conjunto Bueno, en el apartado ciclo comenzamos con unas cubiertas WTB Resolute 700 x 42 que ofrecen un ancho de 45 milímetros sobre los aros de carbono ZIP 303 Firecrest con perfil de 40 milímetros y anchura interna de 25 milímetros La verdad es que los neumáticos me han gustado mucho porque su banda taqueada ofrece mucho control y haga rebajando o en zonas reviradas así como gran avance pedaleando en llano Los 45 milímetros de ancho medidos con calibre otorgan mucha seguridad y eso se aprecia en cada paso por curva y la verdad es que las ruedas ZIP son el compañero ideal para, bueno, filtrar muchas vibraciones teniendo además una rueda que llanea de forma espectacular pero que sigue siendo reactiva y divertida en subidas y también en zonas cerradas En ambos ejes lleva frenos de disco de 160 milímetros e inserciones de pinzas de freno flat mount Bueno, la transmisión elegida para combinar con este cuadro ha sido un SRAM Apex AXS con cassette, obviamente, de 12 velocidades con rango 10.50 y monoplato de 40 dientes que estoy probando y, bueno, de la cual os haré review de uso de largo recorrido en algunas semanas Ya hice vídeo de su presentación en Estados Unidos este verano y también de esta misma transmisión en su versión mecánica, cuyos enlaces, bueno, pues os dejo por aquí arriba en el caso de que queráis saber más detalles Lo cierto es que el tacto en las manetas y la suavidad de cambio te hacen entrar en otra dimensión en esta versión inalámbrica y la modularidad y la potencia de la frenada combinan muy bien con el combo de ruedas que he montado Las nuevas manetas y los escaladores se sienten mucho más ergonómicos y eso, bueno, lo van a agradecer muchos de los usuarios o usuarias con manos más pequeñas Pero lo cierto es que ahora las manos caen y encajan mucho mejor especialmente cuando vamos apoyados en los escaladores Bueno, y ahora la pregunta del millón ¿Para quién es esta bici? Yo creo que esta fina Landscape Alu es un cuadro gravel con mucha polivalencia que mira directamente a los viajes bikepackeros y también a las salidas aventureras comportándose como una roca Se trata de un cuadro sólido con muchas posibilidades de carga amplios pasos de rueda y facilidad de acceso a cables y solucionar cualquier avería Una bici de geometría cómoda que no da la espalda a sus posibilidades como máquina para gravel racing y de ahí este montaje que he hecho, bueno, haciendo un poco un guiño a un conjunto de componentes de alto rendimiento y gran comodidad que son los aliados perfectos para afrontar cualquier marcha gravel de larga distancia e incluso, ¿por qué no? Yo que sé, algún evento ultradistancia El conjunto de cuadro y horquilla tiene un precio accesible y permite hacer buenos montajes a precios razonables hasta opciones muy top como esta que he hecho yo, ¿no? Pero creo que FINA es una marca distinta, con personalidad y con soluciones muy inteligentes y la marca de componentes TF-HPC de la distribuidora Top Fan toda una revelación que ya tenía en el punto de mira desde hace algunos años La verdad, te recomiendo que visites su web porque tienen de todo accesorios, componentes, consumibles de taller Bueno, me quedo con las ganas de probar alguna de sus ruedas, sus bujes de dinamo tienen de todo y a precios muy razonables En definitiva, esta Landscape Alu es una gravel polivalente que lo mismo se hace un gran viaje que una escapada bikepackera desplazamientos diarios por la ciudad marchas gravel, eventos ultradistancia una bici discreta, especialmente con esta pintura en color gris que encaja en todo tipo de escenarios con solo unos pequeños ajustes de usuario Para mí, una bici perfecta si buscas un modelo distinto, original también buena relación calidad-precio y un conjunto a prueba de bombas Nada más, espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo ¡Chao, Ipackers! ¡Chao, Ipackers! ¡Chao, Ipackers! ¡Chao, Ipackers! ¡Chao, Ipackers! ¡Chao, Ipackers! ¡Chao, Ipackers!